¡Ale chiqui! ¡Ale! ¡Chao! ¡Mendés niña ahora niña! ¡Salo! ¡Panajo! ¡Panaje Sipta! ¡G去了! ¡Guerda! ¡Chao! ¡¡Que ven! ¡Hola a todos! ¡¡Aji ven! ¡Apuno! 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 ¡Aides! ¡Aprindo! ¡Apuno! ¡Aprindo! ¡Aprindo! ¡Aprir me asupen! ¡Aprindo! ¡Guerda! ¡Aprindo! ¡Aprir me asupen! ¡Aprir me asupen! ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.